Estamos con Flor Eppelbau acá en la previa de Grand Show Y muchos colores, Flor Por supuesto, en la previa de Grand Show Ya estamos en pleno backstage, digamos, ¿no? Y bueno, tenemos acá al mejor que nos está haciendo todo el backstage Mostrando el detrás de cámara Fotos, notas, todos Fotos, notas, todos Un programa súper divertido Todos los domingos en vivo, 19 horas, por Canal 12 Que lo pueden ver desde la tele, desde la plataforma virtual O sea, desde internet, todo En donde jugamos un montón de juegos Entretenimiento Hacemos rey a la gente Bandas en vivo, música Y jugar al televismo también por millones de pesos Hablamos con colegas Esto es lo que quiero decir Acá en vivo Que se les dio un color diferente al televismo Tiene como medio aburrido Ahora hay juegos, música, juventud, alegría Claro, un programa para toda la familia Para toda la familia, sí, sí Para toda la familia Así que estamos juntos con Dani Curtino Con el ruso del televismo Y aquí con Flor Eppelbau, quien les habla Divirtiéndonos Y con vos que nos haces todo el backstage Y mostrás el detrás de cámara Que eso es muy importante Eso es muy importante Mostrar Hay unas fotos ahí que yo quiero Viste, que salgo ahí Pero las temas son de nuevo Hay que hacerlas de vuelta Bueno, dejame decir Después de la gente ¿Fui testigo? De este amor que nació No sé si es jugar No sé si es para toda la vida ¿Cómo me lo vas a decir? Bueno, la verdad que Re bien, re lindo todo Como marcha Como marcha Perfecto Y no, o sea O sea, es para toda la vida La idea es que sea para toda la vida Y no, o sea, es para toda la vida